Hola, en este vídeo voy a tratar de enseñarte el resultado que da nuestro desmaquillante de ojos de la línea de guan de Oriflame que lanzamos de nuevo en este catálogo 8. Voy a hacerme en la mano, ¿vale? que veis que está limpia, una raya con nuestro lápiz de ojos de la línea de guan también, ¿vale? en un color verde, el cogidor que a mí me ha gustado y voy a hacer una raya como si del ojo se tratara. ¿Vale? Además también, si os parece, voy a poner un poquito de sombra de ojo para que nos imaginemos que es el ojo pintado. ¿Vale? Ahí veis. Encima marcaríamos un poquito más la línea. ¿Vale? Vamos a poner un poquito de agua por encima para que veáis que efectivamente la pintura ha quedado marcada y que no se cae con facilidad. Inmediatamente después, ¿vale? Voy a pasar a limpiar esta pintura con el desmaquillante que hoy os quiero demostrar. Hay que agitarlo muy bien porque es un desmaquillante bifásico, lleva dos fases. Entonces lo agitamos bien y humedecemos un disco. ¿De acuerdo? ¿Veis? El disco humedecido y mi mano pintada. Pues bien. Ahí tenéis. De una sola pasada prácticamente se cae toda la pintura. Como veis, el ojo queda perfectamente limpio para podernos acostar sin problemas de a otro día, al siguiente día levantarnos y tener la almohada llena de pintura. Gracias por verme en el vídeo.